¿Cómo es la mecánica cuando explota? Ganador, sale una nube de papeles mágica Viento de papelitos dorados ¿Viento de papelitos dorados? Viento de papelitos dorados ¿Es verdad que lo soplás vos con una manguera? Yo estoy soplando, somos varios Somos José Montesano, el relator incomputible José quiero que me hagas un ace, un ace de bola Y por favor cantamelo ¡Eeeh! 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 ¡De Santiago! ¿Ya te fuiste de joda con tus amigos? No, todavía no, pero nos queremos ir, ¿viste? A Roca Bruja ¿Dónde? ¿Dónde? A Roca Bruja ¿Roca Bruja? Sí, viste A ver si la gente de Roca Bruja hace buena atención Por favor ¡Suscríbete al canal!